Música Me llamo Magdalena Cruz Jiménez Yo soy paciente de cáncer de pulmón Soy Humberto Morales Quintero de profesión médico cirujano y desde hace 6 años con cáncer pulmonar Acudí a ir al doctor porque decía yo tengo tengo gripa, tengo esos abscesos de tos, ya después acudí al doctor del hospital general porque empecé a la flema y ya estaba teñida de sangre Y es donde nos enteramos que tengo un tumor de entre 12 a 14 centímetros Yo decía como cáncer de pulmón nunca he fumado De que hay otro tipo de condicionantes otro tipo de situaciones como el asmesto como el carbón Mi mamá desde muy pequeña estuvo expuesta al humo Y empecé a recibir inmunoterapia en el Instituto Nacional de Cancerología en el INCAM El doctor del INCAM nos atendió muy rápido Si no hay tráfico hacemos hora y media y si no hacemos cinco horas Hay gente que camina en los hospitales cabizbajas pensando en cómo le van a hacer Yo pienso que lo que está haciendo la sociedad civil y específicamente con este Frente Unido es formidable Creo que es una causa muy, muy bonita que de alguna forma pues luego ni uno como hijo llega a apoyar como esas personas Me siento bien y con ganas